Atención chicos y chicas porque tengo una sorpresa para vosotros. Os presento Skins Monkey, vuestra página de confianza para tradear skins. Para utilizarla tendréis que registraros y poner vuestro taillink. A partir de ahí la página envía los intercambios instantáneos ya que cuenta con un inventario increíble de skins y también con su por 24-7 por si tenéis cualquier duda. Y por cierto, si sobra dinero en el intercambio te lo añaden a tu balance. No os tenéis que preocupar si la skin tiene un bloqueo ya que cuando se quite la página te envía el intercambio instantáneamente a tu cuenta. Y aquí viene lo bueno porque 1. Si utilizas mi link que está en la descripción podréis reclamar 5$ utilizando el código BLACK. A partir de ahí solo tendréis que hacer tradeos para reclamar el dinero. Y 2. Tendréis un 5% extra en vuestro depósito que se añade al porcentaje que os da la página. Y por último, la página te invita a participar en sus sorteos diarios, semanales y mensuales haciendo tareas súper sencillas. Así que, ¿a qué esperáis para probar Skins Monkey? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Counter Strike. Y en el día de hoy, por primera vez, voy a abrir la última caja que se hará jamás de cartas de CSGO. Estamos hablando de la última caja de 2023, chicos y chicas, donde nos pueden tocar firmas tan guapas como estas. Hay distintas ediciones. Tenemos aquí la de Colonia, como veis, esta carta de monístico en el fondo de la catedral. Tenemos las cartas de campeón de Major. Y por último, tenemos una carta de equipo firmada por todos los jugadores. Pero BLACK, es la primera vez que vas a abrir esta caja como es que tienes firmas, porque la has ido comprando por la comunidad. Celebrando, como veis, los 10 años de CSGO. Así que vamos a abrirla y vamos a ver, chicos y chicas, si tenemos suerte. Os adelanto una cosa, ¿vale? Que me toque una carta firmada es muy complicado. Hay, de hecho, una posibilidad entre 10 o más. Me han dicho que el pool ratio de esta caja es bastante, bastante flojo. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre. Pero como siempre, abro las cajas con vosotros. Quería seguir esa tradición, quería ver qué tal nos va. Y por cierto, empezamos, recordáis, con estas cartas aquí, ¿no? Como esta es la primera carta firmada en la historia de Simple y esta es la de Zaigou. Pues hace no mucho me llegó una oferta por esa carta de Simple, chicos y chicas, de más de 5.000 euros. En China estoy flipando lo que está pegando esto del coleccionismo de cartas. Y bueno, aquí tenemos la de Zaigou y la de Simple en su momento. Yo creo que me costó alrededor de 800.000 euros para que veáis, ¿no? Que es un... Bueno, pues en China y en el resto del mundo es un... No sé cómo decirlo, una colección creciente. Y que poquito a poco más gente se va aficionando. Así que nada, vamos a ver si nos toca alguna firma, chicos y chicas. Así son los sobres. Voy a abrir uno en pantalla. El problema es que no veo muy bien porque tengo la cámara. Perfecto. Y a partir de ahí, chicos y chicas, ya los abriré por detrás, ¿vale? Primera carta, Automatic. Tenemos Altito Crims. Seguimos con Simple. Ahí le tenemos. Queremos firmada de Simple. Tenemos a Blame F. Y por último tenemos Altito Bid. Ok, una cosa que no he comentado, chicos y chicas, y es muy importante. Esto del número de aquí. Porque estas cartas tienen atrás un código QR, ¿vale? Estas cartas son tanto físicas como digitales. ¿Para qué sirve tener una carta con un número? Pero cuanto más cercano al 1 sea, más puntos te darán porque hay una tabla de clasificación. Cuanto más alejado, menos puntos te darán. ¿Y para qué quieres puntos en una tabla de clasificación? Porque te dan premios, ¿vale? Te dan firmas exclusivas, ya sea de jugadores como Nico, Simple, Monesi. Por lo tanto, así fomenta a la gente a coleccionar, ¿no? Intentar tener todas las cartas. Así que, pues eso, lo que nosotros queremos es que nos toque algún número bajito. Y por supuesto, chicos y chicas, aquí tenemos a Monesi. Alguna carta firmada. Oyezaegu MVP. Muy bien. Con el Mine 781. Está alejado del 1. Pero nada, nada mal. Y bueno, chicos, para la gente que no lo sabía, ¿no? Llevo coleccionando estas cartas desde que salieron, como habéis visto, desde 2020. Y actualmente soy uno de los mayores coleccionistas porque estoy intentando... De hecho, esta va a ser como la última caja que voy a ir a tope, ¿vale? Porque yo quiero tener la colección de cartas de CSGO hasta... Esta es la última caja, ¿no? Hasta 2023. Y a partir de ahí creo que pararé un poco porque, como he dicho, las cartas se están pegando muchísimo. Y en China, chavales, hay una cosa que decir. Buah, esta carta de Hunter es una maravilla. Son muchos y tienen muchísimo dinero. Están aumentando una barbaridad. Y CSGO es un juego que ha marcado muchísimo en mi vida. Y lo he dicho, quiero... Bueno, estoy como haciendo mi museo de CSGO. Y, ojito, esta carta de Apex también muy, muy bonita. Como veis, hay diseños distintos. Hay algunos, evidentemente, que son más caros que otros. Depende del diseño porque se hacen menos cartas. Perdonad que justo he recibido un WhatsApp. Y básicamente, chicos y chicas, lo que quiero hacer es como mi museo con mis cartitas, con mis pines. ¡Guau, Creams, qué bonita es! Y tener mi riconcito, ¿no? Para rendirle homenaje a un juego que, como sabéis, me ha dado muchísimo. Y que gracias a él estoy cumpliendo muchísimos sueños. Así que venga, vamos a ver si conseguimos esta carta. Es básicamente como la pegatina del evento. Pues exactamente igual, ¿no? La pegatina... ¡Ojito! Simple MVP, chicos y chicas. Con el Main 766. No es el valor, pero bonita es un rato. Es muy, muy top. ¡Qué guay! ¡Qué guay! Vale, vamos al lío. Que, por cierto, creo que en esta caja las firmas vienen al principio. Fallen también muy, muy bonita. Por lo tanto, chicos y chicas, estaremos atentos y vemos algo blanco. Porque normalmente vienen al final, pero creo que en esta caja se han equivocado, ¿eh? Así que... ¡Guau! Tío, las de Winner me flipan, ¿eh? Los diseños están muy guapos. Tenemos la de Carrigan. Y como digo, en Ofanera se llama la caja. Es básicamente el fin de CSGO. ¿Qué haré con las de Counter 2, chicos? ¿Las coleccionaré? Pues muy por encima, ¿no? Habrá algún jugador que sí me interese tener, como Donk. Como, pues yo qué sé, si sigue Simple, si sigue Zaibu, etcétera, etcétera. Pero más allá de eso, yo creo que ya he hecho... A no sé que salgan cartas de... Me saldrá, chicos. Cartas en plan emblemáticas de jugadores ya retirados. Yo creo que aquí pararé. Porque ya son cuatro años de coleccionismo. 2020, 2021, 2022 y 2023. Y como comprenderéis, hay cartas que son muy difíciles de conseguir. Por ejemplo, hay una carta de una firmada dúo de Simple y Zaibu. Que se está matando todo el mundo en conseguirlas. ¿Por qué motivo? Porque son cartas que se consiguen en paquetes que te garantizan una firma. Aquí tenemos a Tui. Por cierto, ya hemos abierto la mitad de la caja, ¿vale? Y ya está. Y solo hay 10 en todo el mundo. Es la carta, sin lugar a dudas, más loca que han sacado esa firma dúo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Si la consigo, os lo comentaré, chicos y chicas. Porque, claro, si quiero la colección... Pero solo hay 10 en todo el mundo disponibles. Es que luego hay cartas que tenemos que hablar de ellas. Hay cartas que a lo mejor hay solo una en todo el mundo. ¿Por qué motivo? Porque a veces hay fallos de fábrica y te dicen... Oye, de esta carta que deberían haber 25 firmas. Pues solo hay una. ¿Por qué ha pasado esto? O, por ejemplo, ¿recordáis la de Tarik que os comenté hace un montonazo de tiempo? La de Tarik, chicos y chicas, que solo hay 3 en el mundo y que las tengo yo. Pues esa carta lo que haré seguramente sea tradearla por la de Simple y Cebu. A no ser que me toque a mí. Pero bueno, ya veremos. Me parece que de esos paquetes compréis 3, ¿vale? Así que... El problema de hacer un vídeo de eso es que el vídeo se queda corto, ¿no? Es como voy a abrir 3 paquetes. A ver si me toca. No sé, ya veré lo que hago. Venga, va. Por cierto, ¿os gusta mi nueva alfombrilla? Es un pelín más rápida que la que solía tener. La que tenía yo era la de Vaxi. Y esta es un pelín más rápida. He cambiado la Sensi. Eso sí, la he bajado un poquito. Y no me va nada, nada mal. Va muy guay. Venga, va, joder. Quiero algo, chicos. Quiero una firmita. Pero es que es tan difícil. Más probable, evidentemente, que conseguir un cuchillo. ¡Uy, esta de Monesi! Esta de Monesi es una locura. Y bueno, habrá gente que me dirá, Black, ¿dónde puedo conseguir las cartas? Tenéis dos opciones. En la página de Colex o en SL, ¿vale? En la tienda de SL podéis conseguir las cartas. Supongo que esta colección, como acaba de salir, habrá... Uy, Device, qué bonito el VIP, tío. Me gustan muchísimo los diseños de esta caja. Como hay otros que me parecieron chustas en su momento. Esta me flipa. Me mola mucho. Vale, Tito Rops. Venga, vamos allá. A ver si me toca la firma. Tenemos a Rain. Tenemos a Spinks. Tenemos a... Que no me nace el nombre. Snappy. Y por último, tenemos a Grims. Uf, ¿cuántas me quedan? ¿Me quedan? Cinco sobres, tío. Cinco sobres. Venga, va, joder. Va, 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 va. Hay que confiar. Joder. A ver si me sale alguna, tío. A ver si me sale alguna de las cajas que he comprado. Esa es la primera que abro. Y abriré fuera de cámara. Ya os iré encontrando. Pero bueno, si queréis aficionar a esto, también hay un grupo de Discord, ¿vale? De coleg. Eso lo podéis encontrar en cualquier lado. Y si hay algún jugador como, por ejemplo, oye, es un Pajos, me gusta mucho. Simple me gusta mucho. Por ejemplo, este es Simple MVP. 184. Nada mal, ¿eh? Nada mal el numerito. Debería ser uno, evidentemente. Para que valga muchísimo dinero. O sea, para que veáis la diferencia, a lo mejor hay una carta que es una 1. Y da igual, lo básica que sea, que ya puede valer más de 100 euros, dependiendo. O sea, ya amortizan la caja. Porque te toque un A1, para que veáis, ¿eh? Pues nos quedan dos sobres, chavales. Nos quedan dos sobres. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Tenemos a Fallen. Tenemos a Cadian. Tenemos a Automatic. Tenemos a Broky. Y por último, este Device MVP es una maravilla también. Pues, último sobre. Aquí lo tenemos. Lo voy a intentar abrir en cámara. Y a ver si hay suerte. A no ser que la firma esté al final. Esto pinta rana. Tenemos a Broky. Tenemos a Stamp. Tenemos a Dupree. Taigu. Y la última carta es... Bueno, Vitality Winner. Joder. 4.930. Pero ¿cuántas cartas han hecho, chavales? Pues nada. No ha habido suerte, la verdad. No ha habido suerte. No os ha tocado ninguna de ese estilo. Espero que si vosotros lo intentáis, tengáis suerte. Esta de Monesi me flipa, eh. Es que Monesi en un futuro... Guau, 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 guau. Imaginaros que se cambia de equipo, claro. Ya las firmas que hay de G2 son las que hay. Con esto me despido. Pero de corazón que os haya gustado este vídeo distinto. Chicos y chicas, ya me diréis en los comentarios qué tipo de colecciones estáis haciendo vosotros de este videojuego. Y si os ha gustado, como siempre, rebet el botón de like. No olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Chao, chao. 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 Chao.